Caltrain ofrece viajes gratis de tren en cualquier zona donde opera. Este programa se llama Caltrain Pass Forward y los usuarios recibirán una tarjeta especial con el GoPass. Los usuarios deben dar un ligero toque a los lectores de tarjetas Clipper en las plataformas de las estaciones de Caltrain al subir y bajar del tren en cada viaje. El GoPass es válido hasta el 31 de diciembre de este año y para ser elegibles deben ganar menos de $70,000 al año, trabajar o vivir en el Condado San Mateo y usar la tarjeta al menos dos veces por semana. Los estudiantes y personas jubiladas no son elegibles para este programa. El GoPass solo aplica a Caltrain y pueden agregar valor en efectivo a su tarjeta Clipper especial en las máquinas de boletos de Caltrain o en el mostrador de Whole Foods o Walgreens. Y también, si necesitan más información, pueden visitar Caltrain.com-fairs-gopass. También hemos puesto esta información en Telemundo48.com. Les informo Arlen Fernández, regreso con ustedes.